Venezuela alzá la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alzá la voz, con amor y sentimiento, y en el nuevo parlamento. Venezuela alzá la voz, Venezuela alzá la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alzá la voz, con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea.